Sí, evidentemente la gente está empezando a salir, han sido más de cinco meses prácticamente cerrados. Los mexicalenses han buscado tratar de salir de sus casas cuidando las medidas. Aquí hay que recordar que el COVID sigue en Mexicali, continúa en Mexicali y hay que continuar con las medidas. Ciertamente tenemos que aprender a socializar con el virus porque mientras no nos vacunemos, el virus va a continuar y vamos a seguir expuestos a contagiarnos. Sin embargo, tampoco podemos continuar con todo cerrado. Estamos hablando del empleo de miles de familias, de miles de personas y sí solicitarle a la población que si no es esencial, no arriesguen su salud. ¿No ha habido rebotes? No ha habido rebotes. Hasta el día de hoy Mexicali continúa hacia la baja. Evidentemente de repente tenemos ocho casos nuevos. Sin embargo, no son casos que realmente impacten en el número de contagios en Mexicali o que se puedan considerar un rebote importante. Los hospitales cuentan con disposición de camas, de personal para atender a los casos. Las clínicas de fiebre cada vez tienen menos personas atendiendo a ellos. Esto nos quiere decir, esta es la primer señal de que vamos a la baja. ¿Por qué? Porque las clínicas de fiebre no se encuentran con muchísimas personas. Es decir, va poca gente a ellas. Desde ahí ya te das cuenta que realmente sí vamos a la baja del número de contagios.